Un carón y todo Ahí metes por dos segundos ¿Lo has pasado? ¡Ay, se rompió! ¡Me rompió! ¡Presente! ¡Me morió! ¡Todo malo! ¡Todo malo! ¿Me he quitado malo? ¡Todo malo! Sí, yo me traje mi abano ¡Adiós, guío! ¡Adiós, guío! ¡Adiós, guío, guío! ¡Cómigo, guío! ¡Esto es un ejemplo! ¡Pate, bate, bate! ¡Yo! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!